Bueno, ahora sí, segundo día acá en Chile. Salimos recién hace un ratito del hotel, de desayunar. La verdad que el desayuno espectacular, tenía de todo, así que comimos a morir. Y ahora nos vamos a ir un rato para el Cerro Santa Lucía y a recorrer un poco más lo que es el centro de Chile. Recuerden que vinimos nada más que tres días, así que vamos a hacer la mayor cantidad de cosas que se pueda en el poco tiempo que vinimos. No teníamos mucho tiempo de vacaciones para tomarnos esta vez, así que bueno, ayer recorrimos el shopping, la verdad, espectacular. Y mañana vamos a tratar de ir a los outlets y recorrer los que nos falte del centro. Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer en estos tres días acá recorriendo Santiago. Teníamos también ganas de ir a Valparaíso, lamentablemente, como digo, con los tiempos no llegamos. Así que en otra oportunidad, siempre cuando hay algo que queda para hacer en un viaje, es porque hay que volver, así que volveremos y lo conoceremos. La verdad que cuando estábamos sacando los hoteles en Buenos Aires, decíamos, ¿a dónde vamos? ¿Para qué lado? ¿Para no lado? Bueno, averiguamos y descubrimos que la mejor parte para quedarse es Providencia y la verdad que no estábamos equivocados. El lugar es espectacular, parece un barrio muy moderno, me hace acordar muchísimo Nueva York, la verdad, con los edificios, todo mucho cristal por todo lado, mucho, pero mucho, pero mucho orden, todo muy limpio, todo muy perfecto. Así que la verdad, si alguno en algún momento tiene que venir acá a Chile, la verdad que les recomiendo completamente Providencia, me parece un barrio hermoso. Bueno, ahora sí nos bajamos en la estación de Subte Universidad Católica, estamos yendo para el Cerro Santa Lucía, creo que son unas 4 o 5 cuadras. La verdad que está muy fresco y está bastante feo porque ayer llovió, de hecho nos agarró la lluvia, nos empapamos fuerte, así que vamos a ver cuánto tardamos en llegar. En la entrada te piden los datos, nombre completo, documento, si estás de vacaciones, si sos chileno, de dónde sos, así que bueno, arrancamos a subir el Cerro Santa Lucía. La verdad que la pendiente es bastante pronunciada, menos mal que nos vinimos con zapatos más o menos como para caminar, con unas zapatillas tranquis, así que arrancamos la subida. La verdad que recién empezamos a subir y esto es precioso, pero precioso, es un camino muy lindo y todo el ascenso que vas haciendo estás rodeado de toda esta belleza, sin mencionar las vistas, o sea, por favor, miren las vistas que tenés porque ya va subiendo y claramente cuanto más arriba estemos, mejores vistas vamos a tener. Así que empezamos el ascenso, creo que es bastante largo el camino que nos falta, acá tenemos un poco de cartelería que nos explica un poquito con lo que nos vamos a encontrar. Así que vamos a tratar de hacer lo más que podamos. A mí para variar ya me está faltando un poquito el aire de empezar las subidas, así que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora sí llegamos al verdadero mirador del Cerro de Antalucía. Está espectacular esto, espectacular. Agarro el micrófono así porque la verdad que si no, no se va a escuchar nada porque hay bastante viento, pero quiero que vean estas vistas. Esto es completamente gratis, eso es lo más loco de todo, para dormir a este mirador. Unas vistas pero espectaculares, la verdad que no tiene desperdicio. Es espectacularmente bello y la visión que hay, hoy no es muy clara por el día horrible que está haciendo, pero está precioso. Ahora sí después de darle tres vueltas más o menos al Cerro de Santa Lucía, porque no la encontrábamos, llegamos a la Fuente de Neptuno. No sé si se ve ahí atrás mío. Llegamos recién, la verdad que el Cerro de Santa Lucía parece chico, pero es muy grande, hace como una hora y media, dos horas que lo estamos recorriendo. Así que ahora vamos a salir de acá y vamos a tratar de ir más para el centro a centro, a ver con qué nos encontramos allá. Bueno, así ya llegamos a Plaza de Armas. Acabamos de bajar recién del subte, así que vamos a caminar un poquito por acá, que es como la parte más céntrica, más turística que hay acá en Santiago. Así que vamos a recorrer un poquito y ver qué hay para ver y demás. Acá lo que tenemos, apenas empezamos a caminar, es el Correo Central y después al lado tenemos el Museo Histórico Nacional, que es ese edificio amarillo que tenemos acá a la derecha. La verdad que está muy lindo, está muy bonito para caminar, está muy cuidado todo, muy prolijo. Están los cañabineros, que es como la policía, la verdad, por todos lados, así que uno se siente muy seguro. Así que nada, muy lindo, la verdad, para recorrerlo un poco y conocer más lo que es el centro. Muy lindo, ahí está el cartel que dice Santiago, que ahora seguramente nos vamos a hacer una foto. Así que muy bello, muy bello para recorrer y para estar tranquilástima el día. Tal vez no es de lo más lindo que nos podría haber tocado, pero contentos, contentos a meterle, a disfrutar y a recorrer lo más que se pueda. Vamos a entrar ahora al Museo Histórico Nacional, a ver un poco de qué se trata y qué hay para ver adentro. Bueno, ahora sí, ya llegamos a Plaza de Armas. La historia que tiene Plaza de Armas es muy interesante, la vimos hace un rato cuando entramos al museo. Y lo que comentaban es que, históricamente, cuando se fundó la ciudad, lo que era Plaza de Armas, todo este espacio de Plaza de Armas, era el centro político, económico y social de Santiago de Chile, por lo cual, bueno, después, con el paso del tiempo, se fue remodelando, se fueron poniendo mayor cantidad de comercios. Hay muchos bares, muchas cafeterías, muchos lugares para comer. Y bueno, ahora es un punto histórico muy importante también de la ciudad, donde se llena de turismo, la verdad está lleno de gente. Hay bandas de música tocando en vivo, la verdad, muy lindo, muy lindo para caminarlo. Y está rodeado de los edificios más importantes que tiene Santiago. Así que la verdad que está bastante bueno. Estamos caminando un poco por acá y ahora vamos a ver si vamos al mercado, que al lado está un lugar que también teníamos muchas ganas de ir, que se llama La Piojera, a probar el terremoto. Así que vamos encarando para ese lado. Y de paso siempre, siempre hay un falabel, así que seguramente entremos y miremos a ver si hay alguna cosita para llevarnos para Buenos Aires, algún recuerdito. Recién estábamos caminando por acá y había una manifestación de estudiantes, así que se llenó la Plaza de Armas de los Carabineros. Ahora no sé si se están yendo, pero se puede ver y apreciar que está lleno, 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 lleno todo de carabineros por todos lados. Inclusive cerraron el museo y distintas cosas de acá, así que vamos a seguir caminando un poco, recorriendo. Pero bueno, nada, esto está pasando un poco en el día a día de Santiago, está media convulsionada la ciudad. Ahora vamos a entrar un rato a la Catedral Metropolitana de Santiago, que dicen que es muy linda, así que vamos a entrar un poquito y les voy a mostrar cómo es adentro. Bueno, ahora sí empezamos a caminar por la calle Paseo Bandera, que está acá también en el casco histórico de la ciudad de Santiago, en Chile. Y el nombre, que estuvimos leyendo un poco de dónde viene la historia, es porque un comerciante de banderas que estaba acá en su momento, tenía un comercio en donde vendían banderas, cada vez que había una victoria de las fuerzas independentistas, salía y izaba la bandera. Entonces, bueno, por ese motivo se convirtió todo esto en un pasaje, es el pasaje o el paseo bandera. Y la verdad que está bastante lindo, está todo decorado el piso y demás, ha sido remodelado hace poco, estábamos leyendo también. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito a ver de qué se trata, qué parer por acá, veo que hay muchos bares, muchos restaurantes, muchas cosas que están bastante ocupadas para salir a tomar algo. Bueno, ahora sí ya estamos saliendo acá del paseo bandera, y estamos yendo al mercado central de Santiago. La verdad que el paseo bandera era algo que me había gustado mucho, porque lo había visto en fotos, en videos, y estaba como que bastante emocionado. Y no me gustó mucho, está muy grafiteado por todos lados, se nota un poco el contexto social por el cual estuvo atravesando Chile, y medio que también sigue atravesando por el tema de la reforma constitucional. Así que me esperaba otra cosa, era muy lindo, se nota abajo los dibujos que había, y bueno, arriba está todo grafiteado por desgracia. Así que bueno, no le importa, vamos a ir ahora para el mercado central, así vemos cómo está todo por ese lado. Bueno, después de caminar un rato largo, fuimos para el lado del mercado central, llegamos hasta allá, fuimos a la piojera, fuimos a todo lo que teníamos pensado para ir, pero la verdad que no nos gustó mucho la zona, está como bastante venido abajo, y parecía medio hasta peligroso, así que la verdad que pegamos la vuelta, y estuvimos acá, paseando un rato por los distintos centros comerciales que hay, fuimos a uno que se llama La París, fuimos a Falabella, estuvimos paseando un rato por acá, y mañana sí, ya nos vamos a ir para lo que son los outlets, pero no me daba ni siquiera para filmarlo, porque estaba como media fea la zona para sacar la cámara y demás, así que directamente no lo filmé, filmé un poquito por arriba el cartelito ahí de entrada, y nos volvimos la verdad. Bueno, recién nos bajamos a la estación Tovalaba, que es la que nos deja ahí cerca del hotel, y ahora vamos a ir un ratito de vuelta al shopping que tenemos acá cerca. La realidad es que el sistema de metro funciona espectacularmente bien, nunca nos pasó a tener que esperar, vos bajás y hay uno en siempre, pero siempre, para mí porque tienen un sistema que directamente cuando está saliendo uno, ya al minuto y medio, dos minutos llega otro, porque es impresionante la verdad como funciona, así también sale y todo el mundo paga, porque es prácticamente imposible pasar sin pagar, como uno ve muchísimas veces que pasa en el subte de Buenos Aires. Así que bueno, es uno de esos casos en donde pagar vale la pena, porque la verdad funciona espectacular, hay pantallas LCD y LED por todos lados, donde te dice el próximo en llegar, el destino, si hay retraso y demás, así que muy bueno. En un horario normal sale 720 pesos chilenos, lo cual son algo así como 70 centavos de dólar, más o menos, con lo cual es un precio elevado, más para nosotros, pero los argentinos, pero bueno, la realidad es que vale la pena porque funciona muy, muy, pero muy bien. Para poder viajar hay que sacar una tarjeta que se llama tarjeta VIP y esa se recarga abajo directamente o en cualquiera de los puntos que hay directamente en la calle. Bueno, Nasi, después de estar corriendo un rato por el shopping y de comprar de todo, vinimos a Johnny Rockets a comer algo rico. Este lugar la última vez que fui fue en Orlando y la verdad que la malteada fue lo único que comí, es espectacular, así que hoy vamos a probar la hamburguesa con papas y seguramente el cheesecake que es buenísimo también. Bueno, ahora sí ya llegaron nuestras hamburguesas. Luna se pidió una Rocket y yo me pedí una Ruta 66 que tiene una pinta espectacular. Bueno, ahora sí, estamos saliendo del shopping del Costanera Center ya por segunda vez en dos días. Salimos recién de Johnny Rockets de comer, la verdad, espectacular, súper rico y no estaba tan caro. Gastamos entre los dos 17 mil pesos chilenos, que es algo así como 17 dólares. Más o menos 6 mil pesos, una cosa por el estilo. Pero comimos a reventar, riquísimo, con propina, con todo, así que la verdad, súper bien. Ahora ya estamos volviendo para el hotel. La verdad que hicimos muchas, muchas compras, así que vamos a ver de organizar todo en la valija para calcular pesos y espacio. En cuanto al restaurante, la verdad, lo recontra mega, recomiendo, Johnny Rockets es riquísimo. Por el precio vale mucho la pena y salís súper lleno. Hay también como pasos de baile que hacen los camareros, los cocineros, todos los que están ahí trabajando. Así que la verdad que súper divertido. Es como una experiencia todo en una cena o un almuerzo. Así que la verdad, súper recomendable para el que quiera venir. Está muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!